Los días 15, 16, 22 y 23 de julio se llevará a cabo en Santa Rosa Sabores Serranos, el evento que le da la bienvenida a las vacaciones invernales. Cuatro jornadas basadas en la gastronomía típica, danzas, música argentina en vivo y una importante cantidad de stands de artesanos y microemprendedores locales. El evento se realizará en el Salón de Usos Múltiples del Camping Municipal a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. Este viernes, cantante de tango, danzas árabes, el grupo musical El Arenal, la cantante Clara Cantore, Ballet Fuego Latino, el grupo La Gerencia, Academia Sol de España y Coco Gómez. El sábado, conjunto Los de Unquillo, Academia Mensajeros de la Tradición, Quinteto Damián Torres, Academia Alma Bailarina, Grupo Proyección Salamanca, Academia Raza Gaucha, Grupo Trío Sachero, Academia Pampa Gaucha y Lucio el Indio Rojas. En la carpa exterior habrá espectáculos para niños a las 18 y a las 21 con el grupo Da Vinci, un espectáculo circense, recreación y animación infantil.